G.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L.I.C.L un estilo, un lenguaje diferente alterando las neuronas de tu mente sin plena fregada activando a la gente dile ya va un mundo diferente pasando la luz roja no me pida detente no me hable que me ponga impertinente ni me toque que te pasa la corriente ey la corriente ey la corriente ey toda mala, toda mala vega na ma keti toda mala, toda mala vegi to keti toda mala vega tarima zahamali toda mala, toda mala toda mala veti visite mi squad antean namo i taniki pe marito mala mi squad uante soy de nikki merve angha soy dun marco piangki peo kumago eh esoco di merve angki sumake anti bibi ni taniki de y arandina pegan soy de nikki, arandina namo i taniki ¿Quiénes son los artistas de tu artista? ¿Quiénes son los que prenden tarima? Una, dos, tres, cruza ya la vía frame que te estrella el tren Por más que lo intenten no la van a entender Agua tónica, métrica tóxica, cuestión de lógica Esto no suena en la emisora, pero recorre zona Ajusten la consola, que esto está de moda Como jarabe con soda, locuna controlando ya era hora Ahora, todos diciendo la hora Mira que te ahogas con la ola Detalle, mi talla, ahora esto te es de moda Yo man, yo man, habiles, relax Ya sea la demora, demora, demora Toa mala, toa mala, beca, namaketi Toa mala, toa mala, beito, geti Toa mala, beca, tarima, tatza, mali Toa mala, toa mala Toa mala, toa mala, Hector Quienes son los artistas de tu artista Quienes son, quienes son, quienes son Quienes son los que prenden tarima Quienes son, quienes son, quienes son Quienes son los artistas de tu artista Quienes son, quienes son, quienes son Quienes son los que prenden tarima Quienes son, quienes son, quienes son Yeah, yes Yo le, lo sa' de Y este fue a cuero Y ese es una bien fin Yoma, yoma Ya tu sabes cuál es la que es Adilex Ulet, ulet Cédula 10 Bomba, clad So La Yodangusti Estudio Otra faceta Con Ayala For Life